¿Cómo se reproducen las ostras? En lugar de que una ostra macho y una ostra hembra se encuentren, las ostras se reproducen por fecundación externa. ¿Y cómo es? Durante la temporada de reproducción, las ostras liberan sus gametos al agua, tanto espermatozoides como óvulos, para que estos se fusionen. Los espermatozoides que libera una ostra pueden fertilizar los huevos que liberó otra ostra, formando así una larva. Cuando comienza el periodo de reproducción, las primeras ostras liberan feromonas en el agua para indicarle a las demás que es tiempo de reproducirse. Una ostra hembra puede liberar hasta 5 millones de huevos, mientras que una ostra macho puede liberar hasta 2.000 millones de esperma. Solo un pequeño porcentaje de estas larvas van a poder sobrevivir debido a las condiciones del agua y a los depredadores. Algo que es muy sorprendente es que después de las primeras 4 horas, después de la fecundación, la larva ya tiene órganos y tejidos desarrollados. Durante las siguientes dos semanas, la larva será transportada por las corrientes marinas, buscando un hogar permanente como una roca. Cuando la encuentra, se adhiere a ella, secretando cemento de su glándula bisal. Allí vivirá el resto de su vida. Es importante mencionar que las ostras, mientras van creciendo, desarrollan órganos reproductores tanto femeninos como masculinos. Las ostras son hermafroditas. Eso quiere decir que pueden cambiar de sexo a lo largo de su vida y muchas de ellas pueden reproducirse desde su primer año de vida. Las ostras son una fuente importante de alimento tanto para los animales marinos como para las personas. Su población ha ido disminuyendo con los años debido a que existen áreas de sobrepesca y la contaminación, por lo que es importante proteger a estas criaturas para asegurar su supervivencia a largo plazo. A medida que las ostras crecen y maduran, también comienzan a producir perlas. Las perlas son valoradas en todo el mundo por su belleza y su rareza. Sin embargo, este proceso de creación de perlas es algo aleatorio, lo que significa que solo un pequeño porcentaje de las ostras pueden producir perlas. Si te interesa saber cómo se producen las perlas, te invito a ver este video.